Desde el pasado mes de septiembre, algunos sectores de Nuevo Chimbote comenzaron a pagar mediante el recibo de energía eléctrica al servicio de serenazgo. Sin embargo, hace tres meses la comuna sureña no puede cobrar los cheques que emite la empresa hidrandina por ese concepto. Así lo comunicó el administrador de la municipalidad de Nuevo Chimbote, María Castillo Torrealba, quien precisó que han podido identificar un error en la emisión del nombre en los cheques, lo cual no permite que la comuna pueda cobrar dicho dinero. Sino que hemos tenido un pequeño percance en lo que es el nombre del recibo, el nombre del cheque que lo manda. Lo estamos dando con el nombre de la municipalidad digital de Nuevo Chimbote, cuando nosotros ya hemos pedido ya con una carta que nos cambia el nombre del tesoro público, que es la cuenta que nosotros tenemos. Ya me personé a lo que es hidrandina con el tesorero y nos han dicho que ya está en trámite, entonces debe ser en esta semana que ya nos entreguen los cheques para poder depositarlos. ¿Pero esto dificulta la utilización de este recurso? Claro, porque no está ingresado a la municipalidad. Son cheques que tengo que ingresarlos dentro de las cuentas. Si yo no lo deposito, no lo puedo utilizar. ¿Cuántos meses han dejado de cobrar por este problema? Tengo ya, si no me equivoco, creo que tres meses. Así mismo indicó que este inconveniente no permite invertir el dinero para poder repotenciar el servicio de seguridad ciudadana, pues con el monto mensual se debería pagar algunos conceptos como mantenimiento de camioneta y la contratación de más personal. Asimismo, la administradora sostuvo que la gestión anterior solo dejó un cheque por dicho concepto, a pesar que el cobro se fue realizando desde septiembre del año 2018. Por el último reporte que me mandaron son más o menos 27 mil soles. ¿Mensuales que están generando? Más o menos. Ahora, ¿esto en qué se utiliza? Es para cubrir todo lo que queremos tratar de usar este año. Pago de los personales, tratar de pagar, incluidos los obreros que están ahí. ¿Se ha elaborado un proyecto ya para poder utilizar este presupuesto? Normalmente, como ingresa a la 8, porque son pagos de arbitrio, nosotros vamos a tratar de utilizarlo por el caso que necesitan, que ellos tienen canes para poder pagar la comida de los canes, para poder pagar algún mantenimiento que tienen en sus carros, camionetas, motos y todo eso. Pero nosotros dependemos primero que llegue para poder ir separando, para poder pagar. Si no llegan, nosotros por ahora estamos tratando de cumplir con ellos, pero no es en la totalidad. Pero sí les tratamos de cumplir lo que pagan. ¿Eso incluye también para pago de trabajadores? Lo que es pago de trabajadores, ellos están con obreros. Entonces los obreros, sí se les está pagando, pero con lo que son como... Ahorita los tenemos todos en día. Todos en las 10. El mes de febrero todos han cobrado. Falta 10 hasta el mes de marzo que van a cobrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.